hola les saluda y de bienvenidos a todos a los viejitos de aquí de la familia ya lo que vienen hoy por primera vez bienvenidos hoy voy a empezar aquí haciendo un banner ok y lo primero que voy a hacer en el banner es cortar este hilo si no lo podemos ok le voy a sacar el hilo porque lo voy a pintar y después se lo ponemos de nuevo primero pensé en ponerlo así color natural pero mejor le voy a pintar le voy a dar un colorcito y lo voy a hacer viejo voy a hacer que se vea más viejo de lo que es entonces sin esto va a ser mucho más fácil pintarlo lo guardamos esto porque lo volvemos a usar ya mismo ahora lo que voy a hacer es pintarlo después de los pintes lo secamos le ponemos el hilo de nuevo y entonces lo decoramos ok ok solo primero que le voy a darle un color brown yo voy a dar un color chocolate por ambos lados y después que se seque el chocolate y le voy a pintar de blanco ahí no soy un poquito raro pero lo que quiero es pintarlo de brown pintarlo de blanco cuando lo pinte de blanco ponerlo viejo rasparlo y ponerlo que se vea viejo eso si lo hago que se vea así no se va a ver que aquí no se va a poner viejo pero si lo hago en brown y después esto al yo sacarle sea con que le como es que se llama que le saque pintura se va a ver el brown abajo y se va a ver mucho mejor por lo menos saber más bien qué es lo que voy a buscar lo vamos a pintar con una de estas esponjas esto es súper rápido esto coge mucha pintura porque está está con quien dice a la madera es cruda la madera cruda y así coge mucha pintura y lo tengo que pintar por ambos lados porque como esto es un banner puede que se mueva para un lado y para el otro y tiene que estar bien pintado por los lados también por el frente por atrás y por los laditos también mira por los laditos con un poquito grande yo creo mira pero lo tengo que pintar del mismo color en igual entonces esto seca rápido lo que hacemos es pintamos todo y lo vamos a decorar bien bonito ya ustedes verán yo tengo a mí me gusta mucho los banners que yo me crea que se van a chiquita pero si me gusta me gusta ella ya me vea con los compones y me dicen a mí eso es de nena chiquito y yo que no te digo no dicen que todos los viejos vuelven a ser niños otra vez no a mí fíjate antes no antes yo decía no porque lo que van a decir la gente que yo con eso ahora no importa lo que opina la gente yo lo que a mí me gusta me gusta y se acabó yo no me le como nada a nadie ni nada yo vivo tranquila en vivo como quiero vivir que no le guste porque no le guste yo no soy pero al no soy el no soy el no soy por él no soy y así es una vez no vive la vida de uno por estar ahí que dirán eso no va conmigo no animo qué lindo se ven en brown si no tuviera la idea que tengo los dejaba brown pero no lo puedo dejar no me va a salir lo que yo quiero en otro momento se encuentro otro de los mismos yo no vivense donde los compré de verdad no te sabría decir dónde lo compré no sé si fue en el dólar tree o dónde pero ya estamos en abril qué increíble el tiempo pasa demasiado de rápido demasiado de rápido estas esponjitas a veces tienen como algo adentro y lo que hace es rasparle la pintura las cosas un poco no las puntas mira ya este está casi seco y qué rico sí dígame que han hecho no me han dicho que quieren que yo les haga aquí en la página en el canal Al principio decía algo con estas flores O aquello con tela No me han dicho nada Yo estoy ahí Tirando cosas a ver Si les interesa o no Yo voy a empezar a pintarlo por este lado Está casi seco Al otro lado Estos banners Son lindos Cuando los ponen Debajo de un cuadro grande O en la chimenea Se ven tan bonitos Se ve la casa homie con ellos Pero no He visto mucho, mucho Ahora mismo tengo uno ahí Pero ese que tengo Lo compré en el Dora 3 Y se los enseño ya mismo Lo que hay que ponerle dos baterías Entonces tiene Este que yo tengo Tiene unas bits Que si tú no quieres las bits O necesitas Las luces Nada más lo que tienes Que es quitarle El plástico de las bits Y ya puedes usarlo Puedes usar las luces sola Pero yo tengo de estas luces Ahí sola Plain también Pero esta la vi Con las bits Y yo dije ¡Ay, qué cute! Yo lo tengo casi todo apentado Ahora lo que hay que dejar Es que secar Y a decorarlos Hoy he estado todo el día Aquí lloviendo Oye, me he portado bien Hoy no estoy tan embarrada Con pintura Solamente Esto Espero que les hayan gustado Los videos Que he puesto Nuevos Esta semana ¿Ves que el plástico Este que tiene adentro Como que le saca La pintura De una vez Como les dije Ahora lo vamos a dejar secando Y yo voy a estar con ustedes En unos minutitos Cuando tan pronto seque Yo regreso Para decorarlos ¿Ok? Porque no los voy a dejar aquí Todo el tiempo Hasta que se seque La ventana Y todo está abierto Todo se va a secar rápido Pero no los quiero dejar aquí Esperando ¿Ok? So En unos minutitos Estoy con ustedes de nuevo Antes de irme Les quiero enseñar Las lucecitas Que tengo aquí Del banner Déjame ver Si lo pueden ver I'm sorry No los quiero marear Solamente se las quiero enseñar ¿Ven qué lindas son? Son de bis Me encantan ¿Ven qué tan lindas? Tan pronto termine esto Que seque Estoy con ustedes de nuevo Ok Ya estos están secos Por ambas partes Ahora lo vamos a pintar Con blanco Ok Y después Lo huellamos un poquito Para hacerlo viejito Y vamos a decorarlo Hay que un hueito Decorar esto Porque lo quiero hacer Diferente Vamos a ver Ok Ok Vamos a empezar Ayer fui a A Walmart Y compré Y compré Ayer fue No me acuerdo Compré más pintura De esta A mí me gusta mucho Esta pintura Porque seca rápido Cubre bastante Y es bien económica Por un potecito Así es uno algo Yo me compré Yo me compré el grande Ayer Y fíjate que lo conseguí En Ivory Usualmente No lo consigo grande En Ivory Pero ayer lo conseguí En Ivory Y yo dije Vengo También me compré uno Nunca lo he usado Se llama Antic Wax So Nunca lo he usado Pero vi una muchacha Usándolo aquí En Youtube Y lo compré A ver cómo funciona Ok Es que cubre bastante Este es un brown oscuro Y con una mano Ya casi cubre todo Yo creo que lo que le tengo Que darle es una mano Nada más So That's awesome Ok Yo fíjate Pienso que haciendo Las cosas así Poco a poco No hago muchos regueros Pero miren Pintando acá Miren cómo estoy llegando Eso así mismo Puedo cogerme La máquina de Cricots Y todo aquí So Yo necesito Un espacio más grande Donde yo pueda Pintar Y esas cosas Pero yo vivo Actualmente En un tercer piso Y para yo ir abajo A pintar las cosas Necesito tener Necesito ir abajo A pintar las cosas Las cosas no secan Automáticamente Tengo que coger Una sillita Para entonces Sentarme abajo A lo que se secan Y entonces Ahí vienen Todos los patitos Y los animalitos Que hay abajo Y ahora es un proyecto Y después me dice Por lo que nadie Te lo va a llevar Y yo ya No me voy a arriesgar Pero me gustaría Especialmente El spray Usar spray Porque hay cosas Que con spray Queda mucho mejor Que con una brocha O con esto Esto siempre queda Algo Que se nota Y las brochas Todavía Ya pronto Si Dios lo permite Voy a tener Mi own space Yo aquí en flor He tenido Ya casa He tenido Varias cosas Pero Ahora mismo Estamos solo Mi esposo Y yo Y A mi me gustan Las cosas buenas Pero En esta Etapa de mi vida En que estoy ahora No necesito mucho Como digo yo Yo prefiero Tener Dinero en el banco Prefiero Tener dinero Para irme a viajar A ver a mi hijo Cuando yo quiera Que tener una casa Grande Con lujos No Tuve mi tiempo Tuve mi casa Tuve muchos lujos Muchas cosas buenas Muchos carros buenos Pero ahora No sé Que me pasa No sé Que me pasa Ahora yo quiero Vivir una vida Simple Una vida Que esté llena De tranquilidad Enjoy Todo lo que hago En esa etapa De mi vida Estoy ahora No sé No vuelvo Y te digo No es Que no me gusten Las cosas buenas Siempre he tenido Cosas buenas Siempre Desde chiquita Siempre He vivido bien Y no es Que no Este viviendo bien O no quiera Vivir bien Gracias a Dios Si Pero lo que quiero Decir En cuanto a lujos Me gustan Las cosas que yo hago Para decorar Mi casa Me gustan Mucho Las antics Que las antics A veces son más caras Que las cosas nuevas Solamente estoy Dejándoles saber Las cosas que me gustan Buscando conversación ¿Verdad? Lo que pinto esto So Si Volvete Y te digo Me gustan las cosas buenas Pero quiero Quiero Algo pequeño Algo que lo pueda Hacer bien Cosy Que lo pueda decorar Nice Con mi cosa Con las cosas que hago Y con cosas que Of course Voy a comprar Pero En eso Ando Quiero tener Mejor dinero Que yo pueda decir Ay Voy Me voy para California A ver a mi hijo Oh Yo quiero ir a este sitio A visitarlo Oh Yo me quiero comprar esto I prefer to do that A no tener una casa grande Ahora mismo Mi esposo y yo solo Que necesitamos Nada Usualmente Yo siempre Inclusive pensé Cuando iba a abrir este canal En hacerlo de comida Porque No sé por qué Pero a todo el mundo Que prueba mi comida Le gusta Todo el mundo me dice Ay Tú debes hacer Un canal de comida Mi suegra Es una que sepa Si deja Un canal de comida Un canal de comida Me gusta cocinar Me gusta hornear mucho Hacer bizcochos Galletas Eh Pero Actualmente Tampoco Lo estoy haciendo Porque Eh Mis hijos ya no están En la casa Que eran los más Que comían dulces Galletas Y todas esas cosas Y ahora mismo Con mi esposo Casi ni cocino Usualmente Casi ni cocino Porque A veces Nos levantamos Y a mí Dice Vamos para Desayunar O si no Vamos a almorzar Afuera O vamos a comer Afuera Y de verdad Que Hasta en eso He cambiado Yo antes Era de la Enjoy la comida Comía muchas Cosas ricas Hacía muchas Cosas ricas Y ahora No sé Qué me pasó Ahora se me olvida Hasta comer Mi esposo Y me dice Tú me vas a hacer Lunch Y yo Ups Vamos a almorzar Y yo Yo dejo muy temprano Y me sirve Solo hasta la tarde Y yo Oh my god Con cualquier cosa Como Tiene que ser Algo simple Algo que no Vuela fuerte Porque si huele fuerte Porque quieres Me lleno Antes de comérmela No sé Qué me ha pasado Suave Pasan las semanas A veces Y cocino Una vez a la semana Con cualquier cosa Comemos Y él me dice ¿Para qué te vas a poner A cocinar Para nosotros Él también lo hace Because Nosotros Aquí en la casa Compartimos todo Decisiones Se toman Entre los dos Y cuando Estaban mis hijos Entre los cuatro Inclusive Mi hijo Está en California Mi hija Tiene su hijo Ya Vive independiente Y siempre Cuando vamos A hacer algo Importante Las decisiones Se toman Entre los cuatro Always Y ahora Edwin y yo Aquí en la casa Pues la tomamos Entre los dos Y nos dividimos Todo Si yo lavo La ropa Él seca la ropa Y la doblamos Y la guardamos En el momento Que esté Entre los dos Si yo cocino El friega Si yo creo que También lo hace Para no fregar Pero Nos dividimos Así las cosas Las hacemos Juntos Y Compartimos Todo So Yo creo que Él me dice Vamos a comer Afuera Para no fregar Yo se lo agradezco Because A veces Cuando cocino No quiero comer Porque mi comida Ya Como cociné Y el olor De la comida Y todo eso No me Agrada mucho So Con cualquier cosa Comemos So Volvemos Para atrás Al proyecto Que estamos Haciendo Miren Ya lo hice Y en lo que Lo estaba haciendo Ya Se estaba Casi seco Al otro lado So Aproveché Y Pinté El otro lado También Para así Avanzar Más Ok Porque después A mí no me gusta Dejarla Que se seque Ahí Que se dañe Pero tengo que ponerle Bastante Porque si no No va a cubrir Y no Y voy a tener Que volver Para atrás Pero Como digo Esto no tiene Que quedar Perfecto Lo vamos A guayar Anyway Eso No es algo Que esté buscando Yo perfección En esto Si que cubra Bastante Pero no No necesito Que quede Perfecta Una más Cubra Bastante Y este Está seco Uno más Y Como es Una manita Nada más De pintura Y mire Todo lo que cubro Y lo que había Era un bravo Oscuro Bien Eso es buenísima Esta pintura Y yo la uso Para todo ¿Sabes? Yo la uso Para madera La uso Para metal Si voy a Trabajar Con metal Yo la uso Para todo Estas cosas Que uno No es que me enamore De la pintura Yo tengo Mira esta otra Es de otra Marca Pero me gusta Esta Entonces Ustedes saben Que se me olvidó La orillita Voy a poner Más pintura Porque se me olvidó Las orillas De los Ay, ay, ay De esto Bien Ay Los lados No los pinté Y necesito Que esté pintado Porque si no No se va a ver Terminado Lo que estoy haciendo Que loca Lo único Que esto Se hace Rápido No lo tengo Ni que Coger Para que Así no se dañe Pero como Esto es algo Que queda Al aire Eso Hay que Hay que Pintarlo Porque se va a ver Como tampoco Le estoy diciendo Esto no Tampoco Tiene que quedar Perfecto Si se ve Algo Brown It's fine Porque anyway Cuando pintemos Cuando guayemos Se va a ver Anyway Lo brown So No estamos buscando Perfección Aquí Ok Solamente Cubrirlo Más que se pueda Como la brocha Tiene bastante Pintura Todavía So Se puede Cubrir Bastante Esto no hay que esperar Mucho Ya están casi secos Son Son Unos minutitos Ya Podemos Terminar Ok Eso voy a dejar Los que sequen Ahí Vamos a decir Cinco minutos Porque lo que voy a hacer Tiene que estar bien seco Para poderlo guayar Y eso Ok Vamos a esperar Cinco minutos Y en cinco minutos Estoy para atrás Con ustedes Ya están secas 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 Ahora Abrí el pote este De Antic Wax De Waverly A ver Cómo se ve Eso No le voy a poner Mucha Porque lo que quiero es Hacerlas un poquito Más viejita De lo que ya están Ok Eso entonces Yo voy a coger De la pintura De la misma tapa Porque vuelvo Y les digo No es mucho Lo que quiero ponerle Y le voy a ponerle Las orillas Y le voy a hacer Como así Como Haciéndola Como Si pareciera Madera Así En las orillas También Bien importante En las orillas ¿Ves? Que se ven Como si pareciera Madera vieja Ok Y como te digo Es No hay que esperar Nada Que seque El concepto Ya Como quien dice Está seco Estoy echando Tan poca Pintura Que no va a parecer Ni que está Ni que es pintura Ni nada de eso Ok Me gusta empezar De abajo Para arriba Aquí No me gusta Ok Las orillas Ok Y después Que le ponga Esto Le vamos a poner El cordón El cordoncito Se ve enviado De verdad Miren No es Ahora pintura Lo que hice Fue usar Lo que vino En la tapa Porque estaba Porque estaba sellado Ok Este tiene Ya Lo que gusta Con mucho Ok No se ve Que es Que es Mucha Entonces Aquí Deje ponerle Un poquito Más Esta no se ve Que tiene Casi nada Vamos a hacerle Un poquito Más Pero la misma vez Ya sacaron Ok Esta Creo que hace falta Un poquito más Pero la misma vez No Y esta Está perfecta Ok Miren Ya estamos Entonces Ahora Vamos a ponerle El cordón Otra vez Ok Eso Le voy a poner Que está Al final Pero se lo tengo De poner Ok Así Que quede Al final Ok Entonces No Es por aquí Un poquito Y después La vamos Acomodando Como El espacio Entremedio Que querramos Ok 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 Se ve mejor Que madera ¿Verdad que sí? Se ve como Más Farmhouse Ok Y vuelvo Y la pongo Al revés Señores Que estoy Ok Ok Entonces La última Ya las tenemos Todas Ahora voy a hacer Aquí un nudito Que vamos a suponer Que De aquí Le puse Este nudito Solamente Para que no se Vayan a salir Aunque yo creo Que este nudito Está pequeño Pero Necesitamos Tener un Start To finish So Entonces Aquí después Yo le puedo Poner algo Para O le puedo Hacer un nudito Algo así Para poderlo Anguilar Donde lo vaya A poner Ok So Entonces Vamos a poner Como que es así Este es el espacio Que tiene Ok Perfect Este Ajá Este así Entonces Esta Más para acá Entonces viene Sobrando Como algo Así Esta le puedo Echar más Para acá Esta le puedo Echar más Para acá Good Porque esta Tiene de más Ok Esta le puedo Echar más Para acá Y esta Más para acá Y así estamos Más o menos Todas tienen El mismo espacio Esto no se Va a rodar Mucho Por la sencilla Razón De que como Es soga No es así Para Para Regarse Ok Entonces Yo debí haberle Puesto a este lado También ¿Verdad? Ya Voy a hacerlo Porque después Se servirá Se va a ver Soblanco Ok Vamos Un segundito Ok Entonces Voy a hacerlo Otra vez Y ahora Como les digo Me gusta hacerlo De abajo Para arriba Las orillas Ok Ay Ay Uy No No Mucho Mucho No Ay También También te iba Esto es lo malo Que uno tiene que tener cuidado Si le pone mucho Es mal Y si no le pone mucho También Eso hay que tener mucho cuidado Con lo que hacemos Mucho ojo Como dice Ok Y la última Mira que rápido Tengo un robo aquí Ok Para arriba Así Le echamos aquí arriba Las orillas Bien importante Las orillas Ok Perfecto Ahora sí Ahora Si se mueven Para un lado Es ok Y si se mueven Para el otro También Aquí Esto lo quedo Después Esto lo quedo Así Esto lo quedo Así Esto lo quedo Así Esto lo quedo Así Ok Y esto va Aquí Así A partir Por qué Porque tanto espacio Ahora Vamos a ver Algunas Algunas No tienen que tener Espacio Aquí Ok Perfecto Así Estamos ¿Qué es lo que vamos A hacer ahora? Esto es lo que vamos A hacer ahora Ahora Déjenme A ver Todo esto Ok Ahora Lo que vamos A hacer Simple 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 Déjenme Buscar Estas tijeras Ok Y ahora Vamos a suponer Que vamos a Trabajar con Esto aquí Con este espacio Vamos a Trabajar con Este espacio Que está aquí Entonces Nosotros Vamos a Coger Y ahora Se trabaja fácil Lo que vamos A hacer es fácil Pero es un poco Aburrido Pero a la misma Vez Va a quedar Espectacular Ok Esto Todo va a depender De que Saiz Tú lo quieres Hacer Por ejemplo Donde está Y aquí Porque yo tengo dos O porque se acabó Ok Es fear y no Vas a coger Cinta Puntilla Tela Todo lo que tú encuentres Y le vas a hacer Un nudo Aquí Bien sencillo Un nudo sencillo Ok Por ejemplo Un ejemplo Así Y lo voy a cortar Del size Que tú quieras Ok Entonces Vas a coger Donde está El inicio De esta Vamos a ver Tiene que estar aquí Vamos a ver A ver A ver A ver Está jugando conmigo Ahora la puntilla Entonces Vuelve con esta Le haces un nudo Ok Y la cortas Puede ser más larga Puede ser más corta Como tú quieras Entonces Vas a coger Un pedazo de tela Y le vas a hacer lo mismo Y así Vas a rellenar Todo Vas a rellenar Todo Todo esto La puse al revés Tiene que estar así Tengo que ir para atrás Hacerle esa Lo que quiero es Que ustedes vean Miren aquí Cogemos un pedacito De esta tela La cortamos Esto es muselina La amarramos Y tienen que estar Esto bien rellenito De Que quede bien Bien rellenito Que haya mucho Que no se puedan mover Que esté lleno Completamente lleno esto Se van abriendo Diferentes Diferentes Ahí 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 Texturas Diferentes Telas Y esto Va a quedar Bien lindo Además Que lo puedes usar En todo el año Esto lo puedes usar Todo el año Entonces Que más Vamos a ponerle Vamos a ponerle Esta puntilla Esta puntilla Vamos a ponerle aquí Ok Ok Van cogiendo Todo el concepto ¿Verdad? Ok Vamos a ver Si lo ponemos Todo en esto Así ¿Ven cómo queda? Ok Vamos a seguir Añadiendo cosas Le voy a poner Un hilito De estos Todo lo que tú tengas Que vaya Con tu decoración Tú lo vas a poner Dones Telas Cintas Todo Todo lo que tú veas Que te va a funcionar Lo vas a hacer Lo vas a poner Entonces Va a quedar Muy bonito Y esto Y esto lo puedes poner En la chimenea Lo puedes poner Debajo de un cuadro Donde tú creas Que se vaya a ver bien Ahí lo pones Lo que yo quiero hacer Y se va a ver De lo más cute Y pensé Ponerle aquí Vinil Buscar una palabra Bonita Y ponérsela Una letra En cada uno Pero Creo que no Creo que mejor Lo voy a dejar así Entonces Solamente voy a poner Colores Gris Cremas Blancos Y esos colores Uy Y esos colores Antes esto Se me hizo Definita Se me hizo Miren Miren esto Ay si me coge Mi suegra Me mata Ella ama las telas Y cuando yo las cojo Y le hago estos Estos enredos así Ella sufre con esto Ok Entonces Ok Ahí pero este Lo voy a cortar por acá Vicos Está bien mal picado Ok Entonces Solamente como les digo Vamos a poner Blancos Cremas Grises Todos los colores Que son Farmhouse Entonces Esto mismo Lo pueden hacer En colores De crismas Para las crismas Lo pueden hacer Para valentine Lo pueden hacer Para lo que ustedes quieran Pero Yo Lo quiero hacer Para todo el año Entonces Por eso La tengo Así La voy Estoy haciendo Así Ok Miren como va quedando Ven Pueden repetir Por supuesto Déjenme ver Que más Ya le puse Muselina Porque como les digo Ustedes Pueden repetir Ok Le voy a poner De esta puntilla A ver Ya me lo he puesto De esta No creo No importa Si le he puesto Le puse Ya de esta Pero es ok Ok Entonces Esto es lo que voy a hacer Ahora Deme en un ratito Voy a seguir Pegando telas Y cuando ya Más o menos Lo tenga terminado Vuelvo con ustedes Y lo terminamos Juntos Ok Nos vemos En un segundo Ok Aquí está El producto Terminado Miren que lindo Quedó Espero que les guste Esto lo pueden poner En una chimenea En unos cuadros Grandes Que tengan En cualquier sitio Que quieran Darle un poquito Más de vida Y esto lo pueden hacer Para navidades Para valentine Para donde ustedes Quieran ir En una mesa Que tengan Lo ponen De un lado A otro De la mesa Y se ve Muy bonito Ok Nos vemos En el próximo En el próximo video Los quiero Bye